Agarre a nombre de las bendiciones de nuestro Dios, del ideal de Cristo Redentor, esta obra aquí, al inaugurar decimos Chávez vive. La lucha sigue. Chávez vive aquí, aquí Chávez vive, aquí. Centro de formación para niños con diversas discapacidades que van a ser tratadas desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista médico-clínico. Así que bueno, compañeras, además Lizeta, aquí mira, nos esperan con música. Un niño que está atendiéndose el autismo y mira cómo nos canta. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. Soy como el viento en la miel, siento el caribe como una mujer, Soy así, ¿qué puedo hacer? Soy desierto, selta, nieve y volcán, y al andar, De tu estela, sin humor y el llanto en una canción. Y me desvuela, la mujer que quiero, viene crecer, corazón, huevo y escuela. Y me desvuela, siempre gustaba, como una flor, como una flor, como una flor, como una flor, Venezuela. Un paisaje en mis sueños me fui por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corte a tus familiares. Entre tus niños, entre tus playas, entre tus playas, que dominis, mirar el viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz, su querer se hizo canción. De los montes, de los montes quietos, la densidad, del río y la acuarela. Y de ti, los hijos que separarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que no tragar, que el tifón rompe mis penas. De enterrar mi cuerpo seca del mar. En Venezuela. En Venezuela. Muy bueno, te felicito. Te felicito. Muy bonito. Realmente la voz, la tienes muy bien afinada. Y además, vas llevando el compás y tiene mucha potencia tu voz, oíste. Te felicito. Bueno, ¿quieres cantar otra canción? Bueno, yo como parte del público, quiero escucharte otra vez. ¿A capela quieres cantar? Bueno, aquí está el micrófono. Por favor, ¿por qué le alejaron el micrófono? Ahí está. Tranquila. Bien, esta canción, lo van a recordar mucho, que esta canción le gusta mucho a la gobernadora Lissette Hernández, ya ella sabe cuál es, pero no, no sabe. Esta canción viene de Pedrito Fernández, y por eso se la voy a cantar a todos. Y también, en este Centro de Desarrollo Infantil Sagrado Corazón de Jesús, le damos la bienvenida y un gran saludo a nuestro amado y querido presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos con un aplauso. Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta. Vamos con los aplausos. Mi mamita y mi maestra, hoy aplauden mi actitud. Pero ni cuenta se han dado, y a la escuela ha regresado, la de la mochila azul. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un día hacer historia, y me aprendí de memoria. Mi clase diaria de inglés, subió en calificaciones. Sus ojitos dormilones me miraron otra vez. Excelente. Te felicito, te felicito, te felicito. Funciono. Te felicito, te felicito. Solo he recibido eso. Gracias. de mejor recibimiento de una compañía de la casa más alegado de este lado hasta las elecciones en las elecciones yo me quedé así y cada vez que me dormía me volvía a despertar porque yo quería saber los resultados un aplauso para este niño precisamente en este centro de formación bueno integral él está como ustedes saben enfrentando, superando una situación de autismo y bueno fíjense hasta donde puede llegar un niño con la cultura con el arte, con el canto con la atención especial amorosa de sus maestras de los médicos de las médicas realmente es extraordinario conmovedor ver lo que esta patria está haciendo por sus niños lo que esta patria está construyendo siempre esta es la Venezuela bonita la revolución bonita de Chávez quien se pregunte donde esta Chávez quien se pregunte a donde se fue su espíritu Chávez está aquí está con este niño cantando aquí esta Chávez este Chávez nuestro Chávez de todos los días el Chávez humano el Chávez de la vida el Chávez de la resurrección permanente del ser humano así que bueno gracias muchas gracias Jesús muchas gracias a ti también mucha fuerza pues nos vemos ahora más tarde oíste ahora vamos a conocer este centro de formación de atención de niños y niñas bueno que está abierto a todos los niños de esta comunidad de Tucupita por aquí vamos en los pasillos gobernadora bienvenida nuevamente adelante enséñanos este centro tan hermoso que aquí se ha construido un saludo revolucionario para toda nuestra gente de Venezuela y de Latinoamérica que nos ven señor presidente está en su casa en su pueblo en el pueblo Guarao y Gotarao hoy estamos honrando la la gran misión que nos dejó el comandante supremo atendiendo con justicia con equidad y con amor a todos hoy estamos aperturando aquí estamos en la sala de trabajo social si señor presidente el trabajo tú eres la trabajadora social ven para acá pues con nosotros un rato como te llamas tú milagros milagros que trabajo haces tú aquí milagros como estás yo me encargo de hacerle las entrevistas a los padres y representantes para que ingresen al centro ustedes tienen un diagnóstico de los niños que necesitan atención en Tucupita si tenemos de todos los niños permanentemente de todos estamos de cero hasta 6 años por el momento y el personal digamos especializado donde se ha formado es de aquí de Tucupita del Tamacuro todos son de acá y se han ido formando progresivamente donde acá en las universidades y se incorporan después a la institución que bueno te felicito te hace una labor muy hermosa realmente por los niños que bueno te felicito por aquí tenemos el consultorio de pediatría también atendiendo un niño ahorita una niña bonita puede pasar señor presidente bueno con permiso aquí tenemos a nuestra pediatra y a nuestra neuropediatra mujeres del TANAS preparadas y tienen más de 20 años de trabajo te conozco a ti pero tiene 40 años es del Delta como está y está la neta de hermosa mira esto es una belleza mire ah un lazo que parece un sol hola nene como estás tú ah y ese lazo ese lazo tan hermoso quien te lo hizo tu mamá ah la abuelita mire me interesa que este una cosa vamos a ver si se puede hablar un saludo a toda Venezuela aquí jejeje como se llama ella Valery que belleza ah le está haciendo atención que tiene ella la estoy prematura de 28 semanas la van llevando poco a poco si estimulando haciendo el ejercicio y estimulación permanente verdad pero como que va demasiado bien los ojos que tiene ah ya quiere hablar bueno como va la labor aquí estamos trabajando ya tenemos 13 años en esta función y ahorita es que nos merecemos este ambiente tan bonito que nos ha tocado y gracias a usted y al comandante si esto es una obra del comandante realmente siempre pendiente de todo lo que tiene que ver con la atención de nuestros niños y niñas y cuando estamos aquí lo recordamos a él con mucha emoción y con mucho amor además que es un gran compromiso para todos y para todos vamos a atender a nuestros niños y brindarle lo más avanzado del mundo en atención médica científica en equipos bueno me emocioné mucho con el niño con Jesús Aña recién nacido está aquí con nosotros eso fue un problema en el momento de nacer que tuvo una hipoxia y posiblemente por mucho oxígeno o algo así sucedió lo que tiene el niñito ahorita pero ese es un niño excepcional espectacular tiene una voz bellísima y además que se ve con el canto se le ha estimulado el habla la inteligencia el entendimiento muy hermoso la entrevista lo tiene en los otros sentidos si se le siente y además que transmite digamos con su canto mucha nobleza el canta con el corazón realmente bueno lo felicitamos aquí ustedes hacen aquí hacen los diagnósticos neurológicos si desde el punto de vista pediátrico y neurológico con la neuróloga infantil entonces aquí tenemos un seguimiento las muchachas las docentes está la de terapia ocupacional tenemos terapistas de lenguaje todos van pasando por diferentes áreas a medida que van creciendo y vamos haciendo seguimiento como es el caso de la bebé que fue una prematurita de un kilo doscientos y vea como está ya bien bonita ¿verdad? está grande sí linda ya tiene cuantos meses nacida nueve meses pero está grande de verdad está bonita y es tu primera hija pero bueno felicidades que Dios los bendiga pues vamos a seguir conociendo con el permiso de ustedes permiso sigan así bueno Liseta continúa tú sí bien importante señor presidente la atención especializada esto solo en revolución podemos ver aquí está nuestra neuropediatra quiero decirle señor presidente que aquí no solamente atendemos a niños y niñas de Tucupita sino de todo el estado del Tamacuro del sur de Monaga y de todo aquel que nos necesite aquí está la neuropediatra del TANA del TANA ¿no estudiaste tú? estudié pediatría en la UDO Núcleo Bolívar y neuropediatría en la Ucla en Marquiseumet que bueno bueno hay que formar la nueva generación de neuropediatría de nuestra patria con los muchachos que están graduándose aquí los formando los nuevos pediatras además hay que formarlos no solamente científicamente que es fundamental clave sino hay que formarlos desde el punto de vista espiritual ético moral en el amor a la profesión y a la humanidad ¿cómo va el trabajo? muy bien este es un trabajo muy ameno muy agradable se trabaja con niños de verdad con muchos problemas neurológicos tenemos muchísimo atendemos aproximadamente entre 50 y 60 pacientes durante el mes cada mes son pacientes diferentes en vista de que como actualmente ha mejorado la medicina la ciencia y la tecnología está muy avanzada entonces cada día tenemos atención de mayores prematuros mientras mayor prematuro es mayor sobrevivencia de los prematuros tendremos mayores problemas neurológicos pero como en este centro atendemos desde cero días hasta los 18 años entonces una vez que lleguen los pacientes mientras más temprano lleguen a la institución si nos llega de cero días mejor saldrá mejor es el avance tenemos niños prematuros hasta de 900 gramos que están en escuelas regulares porque la estimulación es continua es en el día a día y cuando la estimulación se requiere que sea mañana y tarde nos apoyamos también con el SRI que nos dé el apoyo cuando de verdad necesitamos que sea mañana y tarde por el número de pacientes que tenemos que los fisioterapeutas también ellos tienen su cupo limitado por hora aquí los pacientes vienen específicamente a la hora que les corresponde no tienen que hacer una larga espera no necesitan este referencias la mamá viene pide la evaluación se hace de acuerdo a un cronograma de trabajo que tenemos y no hay esa larga espera entre viene hoy viene mañana no viene y tan pronto hay el cupo y la prioridad se le da cuanto más si necesita una atención diariamente se hace diariamente si es interdiaria eso vemos dependiendo de las patologías además una vez que en lo que a mí me corresponde que es la parte de neuropediatría hacer el diagnóstico sabe que las patologías neuronales ellas son diversas entonces siempre necesitamos el apoyo de otros especialistas me corresponde a mí llamar si necesita la evaluación genética por el fisioterapeuta por el fisiatra por el foniatra y otras afines como son la endocrinología infantil entonces de aquí los referimos ellos van a su consulta y vienen nuevamente a seguir siendo atendidos por este centro bueno un resumen y una explicación más completa que esta imposible precisamente esa es la labor que cumplen estas mujeres estos hombres doctores médicos médicas especialistas venezolanos para atender a nuestros niños hasta los 18 años y de manera gratuita la salud pública gratuita y de calidad tenemos que ir cada vez mejorando progresivamente como dice la constitución estableciendo un sistema de salud pública nacional de calidad y gratuita para todo el pueblo para que nadie tenga digamos la preocupación del tema de la salud de sus hijos sobre todo que es la cosa que más puede angustiar porque uno como adulto puede tener un problema de salud bueno y lo va llevando verdad pero cuando se trata de un niño es algo lo más especial que puede tener cuando un niño de la familia necesita una atención y lo más bello es cuando uno ve la recuperación como esta niña que nació prematura prematura y fíjense ustedes ya lleva nueve meses está gordita en buen funcionamiento con todo lo que debe tener sus funciones neurológicas porque usted sabe que lo que crece durante los dos primeros años más rápido es el cerebro y es la que da todas las funciones si no estimulamos entonces no tenemos esa oportunidad de ver a los niños crecer sanos aún cuando nazcan fuera del tiempo reglamentario bueno nosotros también contamos con la buena suerte verdad y el apoyo de la doctora Lisseta Hernández tenemos la sí tenemos la suerte de que tenemos una gobernadora médica que está siempre puesta y dispuesta a colaborar sobre todo con estos niños que generalmente son hijos de padres de muy bajos recursos anteriormente no teníamos muchos niños de la etnia guarau ahorita tenemos muchísimos niños neurológicos de la etnia guarau y que el que les sirve de brazo de apoyo y de verdad de cobija es la doctora Lisseta Hernández no porque esté aquí pero es que es así ella es ¿qué problema es lo fundamental traen los niños guarau no cuando ahorita hay como hay una mezcla entre los guarau y los otarau entonces los niños no son netamente guarau los niños no son netamente o sea guarau entonces no tienen las patologías típicas de los guarau porque anteriormente yo tengo 17 años siendo neurólogo acá en el estado y yo hace como los primeros 5 años tengo niños guarau convulsionando tal vez sería porque si convulsionaban por su misma cultura lo sacrificaban no sabemos exactamente o porque desconocían pero ahorita tenemos prematuros tenemos niños con paralíticos cerebrales tenemos niños hidrocefálicos tenemos niños con ciegos o sea con una maurosis congénita pero que ellos a pesar de la distancia siempre con el apoyo de la doctora Lisseta Hernández ellos pueden trasladarse para hacer su terapia en una forma oportuna no lo hacen tan regularmente porque la vialidad ¿verdad? por la diversidad de este territorio o de este estado entonces ellos venir de tan lejos hasta acá es un poquito difícil necesitan apoyo especial bueno doctora muchas gracias muy completa su explicación y nos vamos nosotros con una visión más clara del funcionamiento de esta institución y de la necesidad y de la necesidad de que instituciones como esta centros de formación de atención integral a los niños con diversas necesidades especiales puedan ir consolidándose en el mapa del sistema nacional de salud pública de calidad y gratuita para nuestro pueblo vamos a continuar con su permiso mucho gusto y muchas gracias muy buena explicación debería tener un programa en televisión esta doctora de explicación ¿verdad? gobernadora no adelante usted primero las mujeres así es presidente aquí vamos a saludar bueno doctora gracias seguro que Dios las bendiga aquí continuamos entonces con el general Osorio jefe de esta zona general de división de los centauros un saludo a los centauros en todo el país están desplegados vamos aquí avanzando en la inauguración de este centro de formación sagrado corazón de Jesús precisamente el sagrado corazón de nuestro Jesucristo aquí vamos entrando yo no sé si hay en este momento actividad en la sala estimulación temprana aquí está otra vez miren ustedes están invadiendo la zona tengan cuidado aquí está Yadir aquí están las salas de estimulación temprana y aquí está Jesús haciendo ejercicio terapia muy bien Jesús aquí está Jesús haciendo su terapia muy bien Jesús mira Jesús ajá está ejercitando las piernas tienes que subir uno dos tres camina cuatro pasos uno dos tres y cuatro y ahí es que vuelves a bajar vuelves a la vuelta y vuelves a hacer lo mismo subo y caminas cuatro pasos así y vuelves correcto y ahí vas fortaleciendo tú tus piernas y tus movimientos excelente y tú no cantas mientras vas a hacer el ejercicio bueno cantando una pues esta canción es para los niños para los padres los trabajadores que tengan problemas y dificultad para decirles que nunca nunca jamás se den por vencido que siguen adelante me quedo callado soy como un niño dormido que puede despertarse con la pena solo un ruido cuando menos te lo esperas cuando menos lo imagino sé que un día no me aguanto y voy y te miro y te lo digo a los gritos y te ríes si me tomas por el loco atrevido pues tú sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido ni sospechas cuando te nombré y yo yo no me doy por vencido yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro una señal del destino no no me canso no me rindo no me doy por vencido imagínese jamás nos podemos dar por vencido verdad Jesús nunca nos demos por vencido porque una patria buena y nueva es posible y un mundo nuevo es posible que Dios te bendiga Jesús sigue haciendo tu terapia aquí desde este centro maravilloso y mágico milagroso que construyó nuestro comandante Hugo Chávez para los niños y las niñas del pueblo del Tano y del pueblo venezolano vamos a seguir fortaleciendo todo el sistema de salud público de calidad y gratuito este es el milagro de Venezuela la Venezuela socialista este es el milagro que solo se da en una patria que se está construyendo para beneficio y felicidad de nuestro pueblo vamos a continuar lo dejamos aquí chao gracias chao Jesús felicitaciones ¿no?